El castillo cátaro de Montsegur se encuentra muy cerca de la frontera española en el departamento francés de Ariege. Es el símbolo de la resistencia cátara frente a la Inquisición en la Edad Media. Los cátaros eran un movimiento religioso cristiano de carácter gnóstico que se propagó por la Europa occidental a mediados del siglo XI y tuvo su apogeo más fuerte en el siglo XII. La Iglesia Católica promovió una sangrienta cruzada para erradicar a los cátaros. Tras años de luchas, la caída del castillo de Montsegur marcó el fin de las matanzas y el inicio de la leyenda. Montsegur, que significa Monteseguro, fue el refugio de cientos de cátaros que huían de la persecución de la iglesia. Cuentan las crónicas de la época que en 1244, tras diez meses de asedio, Montsegur fue tomado por el ejército real que pidió a todos los que resistían en ella que renunciaran a su fe, 225 de ellos se negaron a hacerlo y fueron condenados a morir en la hoguera en lo que hoy conocemos como el patio de los quemados. Mientras estaban en la hoguera, sus gritos de dolor retumbaban en los rincones del castillo y desde ese momento el lugar se considera un lugar maldito. En sus rincones se escuchan gritos y es normal ver figuras fantasmales que se mueven en sus ruinas. Cientos de turistas visitan el sitio para observar lo majestuoso del punto, aunque ya en ruinas cuenta una historia de sufrimiento y dolor. Este lugar está rodeado de misterio y su historia de sufrimiento, sumado a la maldición de los mojes cátaros, crearon de este lugar uno de los lugares considerados malditos en el mundo.